Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú. Me acompaña Rosa Isela Rocha desde el Estado Plurinacional de Bolivia con quien vamos a conversar sobre el Congreso Internacional de Educación. Unos minutos, parece que ha habido un problema con la señal de internet, se ha salido, el aire, Rosita. Bien, les voy a, les voy a adelantando, Rosa Rocha es directora del área de artes escénicas, es declamadora latinoamericana en ATNASE, la Asociación Taller Nacional de Arte y Cultura, expresiones y presidente del Consejo Departamental de Culturas, La Paz, Bolivia. Vamos a conversar con, con Isela, con Rosa Isela, sobre el Congreso Internacional para Profesionales en Educación. ¿Cómo estás, Rosa Isela? Un placer, un gusto tenerte en el programa, bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la cobertura, tú sabes que siempre trabajando en pro, eh, beneficio de nuestros profesionales en los diferentes, eh, géneros y campos de la educación. Bueno, pues, en esta ocasión, eh, vamos a presentar el primer congreso virtual internacional de profesionales en la educación. Correcto, correcto. Dime, y ese congreso internacional, ¿cómo nace? Bueno, el congreso nace, eh, por una motivación de la agencia de cooperación de España, BEA, que es vitrina europea del autor, que es un estamento también de parte de la CIESAC, de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, y justamente, eh, se ha realizado este congreso porque vemos que, eh, es una necesidad de nuestros, eh, profesores, nuestros docentes puedan desenvolverse mucho mejor en el campo virtual para dar sus, sus clases. Claro, sí. Se han agarrado, digamoslo así, porque eh, no se está acostumbrado a realizar este tipo de, de, de formación virtual a los niños, para dar buenos cursos, buenas clases. Es de, por esa razón se ha realizado este, este congreso. Ese congreso. En el módulo uno, habla de la alfabetización en el mundo. Y se van a desarrollar dos talleres, herramientas digitales en la educación, y el segundo, importancia de la lectura, comprensión de textos. ¿Cómo es eso, Rosé Cela? Bueno, eh, estos módulos, al inicio, eh, son, eh, son ponencias, eh, son temas que han elegido varios ponentes internacionales, eh, para dar a conocer, digamos, cómo están encarando este trabajo virtual de formación en sus diferentes países. Y los talleres son justamente en nuevas plataformas para que los docentes puedan realizar con más éxito su, su trabajo, ¿no? Correcto. Son temas que hemos, eh, que creemos que son bastante importantes para el conocimiento y formación de formadores, ¿no? Oh, ok. Tienen que tener esa desenvoltura para poder trabajar, como nuevamente te digo, con más éxito en sus clases. Dime, ¿es un problema la comprensión lectora, ¿no? Hoy en día, ¿o no? Claro que sí, porque, eh, lamentablemente, eh, hay muy poca gente que lee libros. Uh-huh. Ese es un problema, ¿no? Justamente porque quieren todo rápido, quieren que, que todo todo, eh, se realice rápido y a veces leen por, por leer. No hay lectura de comprensión, no entienden y por eso también se aburren. Entonces sería interesante que con esta taller empecemos a, a que los niños jóvenes e inclusive los adultos puedan encontrar el gusto por la lectura. que no se aburran, que no digan, ah, ¿para qué voy a leer un libro de tantas hojas o tantas páginas? Sino que realmente empiecen a, 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 como su nombre lo dice, sea una lectura de comprensión y se adentren realmente a la riqueza que tiene un libro. Eso, es, es otro mundo, tú sabes. Claro que sí. Entonces, eso es lo que, lo que se quiere también con este taller. Correcto. En el módulo dos del congreso hay la propuesta sostenible para el desarrollo de una nueva evaluación en la educación y se presentan dos talleres, metodología estratégica para el área de matemáticas y evaluación en la educación superior. ¿Cómo es eso de una nueva evaluación en la educación? Bueno, es una ponencia que justamente la va a realizar la presidenta de la Comisión de Planificación de Bolivia, del Consejo Municipal del Alto, es como un diagnóstico que se está haciendo con relación a los profesores del Alto, cómo ellos están encarando este trabajo virtual, ya sea para todos los, cómo se podría decir, del sector primaria, secundaria, entonces eso es, va a ser un diagnóstico general de todo lo que se está trabajando, de todo lo que se está proyectando con relación a los profesores de la Ciudad del Alto. Ok, 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 ok. En el módulo tres tiene la ponencia la educación tecnológica aplicada al nivel superior. Hablamos de nivel universitario. ¿Me entiendo así? Sí, 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 sí. Es trabajar con varias plataformas, nuevas plataformas para el mejor desenvolvimiento del docente para su trabajo. Correcto. Pero dentro de este módulo se presentan dos talleres, material didáctico aplicado a la educación y promoción de la salud. Caramba. Justamente son talleres para que los profesores puedan captar más la atención de su alumnado, porque tú sabes, en la parte virtual, si bien en el aspecto físico el profesor puede controlar todo lo que es su aula, porque los está viendo. En la parte virtual es bien difícil. ¿Por qué? Porque la la atención del niño joven, adulto inclusive, es bastante volatil. Sí. Entonces, se tiene que encontrar un una forma de atraer la atención y mantener esa atención para que puedan captar la lección o lo que se les quiere enseñar. Eso es importante justo. Se está chocando bastante en en las clases virtuales. Por eso también hemos tomado ese punto que nos creemos que es bastante fundamental para para que el profesor pueda enseñar y realmente los 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 jóvenes niños puedan mantener y adquirir ese conocimiento que se les quiere pasar. Pero hay un tema interesante se llama promoción de la salud. Eso es con relación también a la situación del 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 COVID. Ya. Eh porque también si te si por ejemplo aquí en Bolivia estamos teniendo la situación de de la enseñanza virtual y semipresencial. Ok. Entonces también tienen que tener un poco de conocimiento para poder ver esta situación, ¿No? De que el la pandemia o esta enfermedad tampoco va a pasar de hoy para mañana. Tenemos para rato, entonces tenemos que precautelar también el trabajo que se va a realizar y los niños y los jóvenes tienen que saber que qué es lo que realmente tienen que hacer. Correcto. En el módulo cuatro del congreso la ponte hay dos ponencias propuestas pedagógicas para para fortalecer el trabajo virtual y la propuesta de enseñanza de español para extranjeros. Bueno, ese es un punto también en el el cual se ha tomado porque hay mucha gente que que enseña a a mayores virtualmente y tú sabes que eh los dos idiomas más más conocidos se puede decir eh es el inglés y el español ¿No? Más que todo en este en este lado de que es latinoamericano. Sí. Y también tiene que uno que desenvolverse también en el idioma si no es hablar eh muy fluidamente pero por lo menos puede transmitir el conocimiento que se quiere. Eso es importante ¿No? Porque hay mucho mucha gente en Europa que quiere aprender español. Sí. Para poder justamente hacer un intercambio cultural inclusive ¿No? Correcto. Pero dentro de este módulo se presentan dos talleres. Estrategias para desarrollar la creatividad literaria en los maestros y el proyectos interdisciplinarios. Experiencias alemanas. Sí. Este. Eh. También tenemos y hemos visto que el el docente tiene la necesidad o tiene que formarse en el sentido de poder eh crear. Poder eh plasmar eh en un documento en una hoja realmente eh el sentimiento y sus palabras. Uh-huh. Para que de esa manera también se pueda transmitir eh esa esencia que se quiere ¿No? Eh eso también es muy bueno para los profesores que que se dedican a la arte. Sí. Tú sabes la forma virtual es más difícil eh poder transmitir sentimientos entonces. Uh-huh. A veces. Claro, claro. Sí. Con la documentación con tu escrito es mucho más factible y que el alumno te pueda captar en esencia que es lo que quieres decir ¿No? Claro, claro. Y en el módulo cinco hay la ponencia educación y liderazgo ¿No? Y la otra es la importancia de la educación superior para el desarrollo y la competitividad. Sí. Eh es importante también que eh tanto desde los niños como niños jóvenes y adultos puedan manejar esta situación de de poder expresar sus sus eh sus sentimientos, sus ideas mediante eh liderazgo, la oratoria, la 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 forma de expresar que es muy importante ¿No? A veces eh eh una persona se cohibe tanto eh tiene una autoestima bastante baja y no expresa sus sentimientos o su forma de pensar porque cree que está mal o o le van a reñir o o lo van a criticar pero realmente tenemos que que como se cortar esa situación porque todo lo que uno piensa todo lo que uno dice eh se tiene que 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 exponer ¿No? Entonces es bien importante que el los niños más que todo puedan empezar a formarse en el área de de liderazgo para poder tener seguridad en ellos mismos y a la vez como dice en el segundo taller con esa seguridad tener la competitividad de poder seguir formándose cada vez para que sean buenos profesionales en cualquier área en cualquier género y realmente eh eh se pueda trabajar ¿No? O sea a veces uno eh como te puedo decir eh no depende de 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 inclusive ni de qué universidad de qué colegio saliste ¿No ve? Sino que 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 los que que los niños de los jóvenes eh puedan competir a la par con el conocimiento que puedan adquirir. Correcto, correcto. Eso es lo que queremos continuar. Pero hay dos talleres, creatividad infantil y neurociencia educativa. En creatividad tenemos que seguir motivando porque tú sabes con con la tecnología los niños se han vuelto muy muy automáticos o robotizados, no hay creatividad. Se les ha quitado tal vez esa esencia de crear. Sí. Sí. Son muy pocos. Bueno, los que tal vez no no utilizan eh ¿Qué se llama? Celulares, tablets, porque a los papás ya cuando son muy pequeñitos para que no molesten ya les dan su celular, les dan su tablet y están jugando. Y les cuartan esa creatividad, esa esencia de ser niño. Y eso tenemos que volver a retomar porque justamente con esa esencia de ser niño empiezan a crear. Es como decir, bueno, ¿Cómo voy a jugar si no tengo mi celular? Entonces, tengo que ver cómo puedo distraerme con estas otras cosas que tengo a la mano, por decir. Eso es lo que tenemos que seguir fomentando, ¿no? Correcto, correcto. Ya para los para los jóvenes, ya para para docentes que tienen eh universitarios, tiene que abrirse también muchas muchas puertas con relación a la a la ciencia y a la y a la forma inclusive de 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 pensar. Ok, 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 ok. Para información de los amigos que nos están viendo en todo el mundo, el congreso se va a llevar a cabo los días diez, once, diecisiete, dieciocho y veinticuatro de julio. Dime. Ahí es, ahí es, hemos modificado, modificamos fecha, el, 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 ¿Cómo se llama esto? El, el, el congreso va a empezar el diecisiete, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de julio. Correcto. Justamente porque por, por, a petición de muchos profesionales de varios países, porque si bien el el congreso tiene un costo mínimo, ellos nos nos dicen que les cancelan sus sueldos generalmente entre el ocho y el diez. Ok. De cada mes. Entonces, justamente por eso hemos tenido que retrasar una semana para que esto sea factible, digamos, y pueda llegar a todos los que realmente quieren. Ok. Entonces empieza el diecisiete de julio. Empezamos el diecisiete de julio. Valga la aclaración de que la Agencia de Cooperación de España, VEA, está costeando tres cuartos de, de, de la inscripción oficial para que los profesionales puedan pagar solo la cuarta parte de la mensualidad, o perdón, de la inscripción. Sí. Y realmente puedan aprovechar este, este congreso porque se les va a otorgar la certificación avalada a nivel internacional con una carga horaria de ciento veinte horas académicas justamente para apoyo curricular. Ok. Pensión, ¿no? Ok. Congreso Internacional para Profesionales de la Educación. Bueno, dime una, dime Rosa Isela, ¿y qué instituciones auspician el congreso? Bueno, en el caso de Bolivia, tenemos la Comisión de Planificación. ¿La Universidad del Atlántico? También, sí, de varios países, están Uruguay, Chile, el Ministerio de Perú, el Ministerio de Educación de Perú también está. Ok. Instituciones de Brasil también tenemos, bueno, vea que es la, que el CSR, son instituciones tanto internacionales, latinoamericanas y europeas, que están apostando, digamos, por este congreso, ¿no? Ok, 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 perfecto. ¿Qué costo tiene? Se ha, se ha reducido a, o sea, el, la cuota inicial era cien euros. Cien euros. Entonces, la agencia de cooperación es cien euros. Y la agencia de cooperación está apoyando con el, con el, con el, la cancelación de tres cuartos de, de esa inscripción, es decir, que en todos los países se va a cobrar veinticinco euros. Veinticinco. En Bolivia sería veinticinco bolivianos. Correcto. O sea, el costo es veinticinco euros. Sí. Correcto. Dime, para el público que está viendo el programa y quieren matricularse, quieren participar en el Congreso Internacional de Profesionales de la Educación, ¿en qué Facebook, cómo los contactan a ustedes? Bueno, nosotros somos coordinadores de cada país. Cada país tiene su coordinador general. Yo soy de, de Bolivia. Sí. Así es que, si es que quieren contactarnos, nosotros estamos inscribiendo justamente en la oficina de la Comisión de Planificación de Desarrollo Productivo de la Ciudad del Alto, que se encuentra en, en la Alcaldía Quemada. Así que, para mayor información, todas las personas que quieran ser partícipes de este congreso se pueden inscribir directamente allá. Correcto, correcto. Dime, y, ok, ¿y los horarios? Son horarios de oficina, las inscripciones y las clases simplemente se van a dar sábados y domingos justamente para no perjudicar los días hábiles, ¿no?, donde los profesores tengan que dar clases normales. Ok, entonces van a aprovechar el sábado y el domingo para que puedan, ok, interesante la, la, la propuesta. Rosa Dicela, un gran placer, un gran gusto haberte tenido en la cartelera y siempre las puertas abiertas para que puedas difundir los eventos educativos que hacen ustedes a nivel internacional y de Bolivia. Agradecerte, pues, la cobertura nuevamente, Carlitos, y, bueno, pues ya vamos a estar diciendo cómo, cómo nos ha salido el congreso y, bueno, pues, si, si Bolivia ha, ha aprovechado estas becas, prácticamente becas, para poder participar del mismo, ¿no? Claro que sí, un gusto haberte tenido en el programa. Muy gentil, de tu parte. Igualmente. Ok, no se olviden, lunes y viernes a las ocho de la noche, hora de Lima, Perú, la cartelera en su cuenta en Facebook, la cartelera Programa Cultural, los días martes a las nueve de la noche, hora de Lima, diez de la noche en Centroamérica y Costa Este de Estados Unidos, nos sintonizan en Onda Latina Radio y Televisión, en su cuenta www.tuondalatina.com. Y los días miércoles a las nueve de la noche, hora de Lima, coloquio literario con Claudia Figueroa desde Guatemala para todo el mundo. Un agradecimiento a Julio César Salvador Encalada, que nos sigue en el programa y próximamente va a estar con nosotros. Muy amable por sintonizarlos. Nos dejo un espacio musical de la cartelera. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!